hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y mensaje la aventura americana de ebrusain el dolor y los nuevos comienzos de akin akinosu la famosa actriz ebrusain regresó a turquía después de su largo viaje a los eeuu en busca de nuevos horizontes en su carrera durante su estancia en américa recibió diversas capacitaciones y se reunió con importantes productores para mejorar sus habilidades actorales y participar en proyectos internacionales sin embargo durante este período también experimentó la dificultad de estar lejos de sus seres queridos en turquía y especialmente la aventura estadounidense de su amante akin ebrusain contribuyó significativamente tanto a su carrera como a su desarrollo personal las experiencias que adquirió en el mágico mundo de hollywood le ayudaron a darle nueva vida a su carrera como actor sin embargo su decisión de regresar a turquía fue recibida con gran tristeza especialmente por akin akinosu cuando akin akinosu se enteró de la decisión de su novia ebrusain de regresar expresó estos sentimientos haciendo publicaciones emotivas en sus cuentas de redes sociales akinosu afirmó que estaba orgulloso de las experiencias de ebrusain en su aventura estadounidense y apoyó su éxito y recordó con nostalgia los recuerdos que pasaron juntos con el regreso de ebrusain a turquía la pareja tuvo la alegría de reunirse y comenzaron los preparativos para los proyectos en los que trabajarán juntos en el futuro el regreso de ebrusain a turquía fue recibido con gran interés por los medios y sus fans si bien se espera con impaciencia en qué proyectos participará el actor después de su aventura americana es curioso como akin akinosu y su novia darán forma a sus planes para el futuro si bien hay especulaciones sobre los eventos y proyectos en los que el dúo participará juntos los fanáticos de ebrusain y akin akinosu continúan siguiendo con gran interés cada momento que la pareja pasa juntos ebrusain y akin akinosu siguen estando entre las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas la sinceridad y el apoyo mutuo del dúo continúan convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y apreciadas de turquía especialmente los momentos emotivos y felices que comparten en las redes sociales son muy apreciados por sus fans después de la aventura americana de ebrusain pasa a primer plano el camino que seguirá la actriz en su carrera en turquía y en qué proyectos participará con akin akinosu como cuestión de gran curiosidad la fuerza del dúo para superar los momentos difíciles que atraviesan juntos y el compromiso mutuo los hacen cada día más fuertes ebrusain completó su aventura americana la tristeza de akin akinosu la famosa actriz ebrusain completó su largo viaje a los eeuu para abrir nuevos horizontes en su carrera y mejorar en el ámbito internacional durante su estancia en eeuu se convirtió en un favorito de hollywood se reunió con importantes productores y continuó con sus preparativos para nuevos proyectos sin embargo la prolongación de este proceso entristeció profundamente a sus seres queridos en turquía especialmente a su amante akin akinosu la experiencia de ebrusain en eeuu no sólo llevó su actuación al siguiente nivel sino que también le permitió mostrar un gran desarrollo personal la formación que recibió en el mágico mundo de hollywood y los encuentros que tuvo con productores demostraron que era un paso importante para hacer una carrera internacional sin embargo el poco tiempo que pasó con sus familiares en turquía y la distancia entre él y akin akinosu le hicieron experimentar dificultades de vez en cuando akin akinosu sintió una gran tristeza cuando se enteró de la decisión de su novia ebrusain de regresar de eeuu al expresar estos sentimientos con publicaciones emotivas en sus cuentas de redes sociales akinosu declaró que esperaba con ansias el regreso de ebrusain a turquía y que anhelaba reunirse con ella akin akinosu quien compartió los recuerdos y los momentos especiales que la pareja pasó juntos experimentó la felicidad de readaptarse a su vida con el regreso de ebrusain el regreso de ebrusain a turquía fue recibido con gran interés tanto por sus fans como por los medios la noticia de que el actor participará en nuevos proyectos se sigue con gran entusiasmo en turquía y en todo el mundo akin akinosu declaró que esperaba con ansias los días en que él y su novia emprendieran nuevos proyectos y que la aventura americana de ebrusain también era una gran oportunidad de desarrollo para él la pareja de ebrusain y akin akinosu que superaron juntos momentos difíciles y se apoyaron mutuamente los ha convertido en una de las parejas más queridas de turquía la sinceridad y armonía del dúo son recibidas con gran interés y amor por sus fans la pareja que comparte sus momentos y momentos emotivos juntos especialmente en las redes sociales recibe un gran apoyo de sus seguidores con el regreso de ebrusain de américa los medios y el mundo de las revistas en turquía comenzaron a especular sobre los eventos y proyectos que llevará a cabo la pareja participar juntos se espera con especial curiosidad cómo se reflejarán las experiencias internacionales de ebrusain en su carrera en turquía akin akinosu declaró que ya tomó medidas para planificar sus futuros proyectos con su novia y que brindarán a sus fans un período lleno de sorpresas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y